En el proceso técnico administrativo de recepción de obras se encuentra el proyecto de remodelación de la etapa 1 de la avenida costanera de Ancudo, proyecto que tiene en su origen el plan de mejoramiento del borde costero de Chiloé definido por el Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de generar un nuevo impulso al turismo y a la actividad comercial de la zona. Esperamos nosotros, de acuerdo a lo que hemos conversado con el Director Regional de Obras Portuarias, inaugurar esta obra en el transcurso del mes de diciembre para ponerlo antes de fin de año ya al servicio de toda nuestra comunidad. Hoy día hemos querido realizar este recorrido para poder solicitarle también a la comunidad los cuidados y los resguardos que debemos tener al momento en que se inicie el servicio de esta obra importante que tiene un valor cercano a los 2.000 millones de pesos donde se intervino más o menos unos 5.000 metros cuadrados con una extensión de 380 metros lineales aproximadamente y con un mejoramiento considerable de todo el sector costero. El proyecto que fue elaborado en conjunto con la Municipalidad de Ancudo contempló la opinión de la comunidad y de autoridades locales a través de convocatorias de participación ciudadana, contemplando esta una segunda etapa, la que por ahora se posterga en su ejecución hasta el año 2020. Conjuntamente con ello es importante también formar a la población que se estaría llevando adelante el proceso de licitación de lo que es el mejoramiento del sector arena gruesa que está contemplado con un financiamiento del año 2019. La continuidad, la continuidad, cierto, de este mejoramiento costero, que también se lo va a preguntar la gente cuando nos vamos con el otro sector, está contemplado para el año 2020. Pero ese es un trabajo que debemos continuar realizando con las autoridades de gobierno. La obra que consiguió sortear una serie de dificultades producto del hallazgo de restos de interés histórico durante los trabajos de ejecución, contempla la construcción de un nuevo muro de protección, distintas áreas de circulación, miradores turísticos, áreas verdes, ciclovía, mobiliario urbano e iluminación. Esta podría ser entregada al uso público tentativamente en los días previos a la próxima Navidad.